Semana de Thanksgiving en Estados Unidos y primera semana de mis vacaciones. Se acabó mi temporada. Miguel tiene un plan, mi mujer y yo otro. ¿Queréis saber cuáles? Os lo contamos. ¡Vamos allá! Pues como podéis comprobar aquí a mi espalda, nos hemos venido a un monasterio. Bueno, vida de retiro, senderismo, buena gastronomía. Pero el plan que a mí me interesa y que seguro que os interesa a todos es el de Miguel, que por algo es su primer Thanksgiving en Estados Unidos, ¿no? Pues que nos lo cuentes. Buenos días a todo el mundo. Aquí las siete y media en San Luis, preparado para mi primer Thanksgiving en Estados Unidos. Y la verdad que primeras impresiones más o menos de llegar al aeropuerto y ver que es verdad lo grande que es Thanksgiving en Estados Unidos porque ves un aeropuerto con mucha gente que cada uno va a ir a su casa y pues a esa aventura voy a hacer hoy. Entonces, os voy a explicar un poco mi viaje. Ahora mismo estoy en San Luis, voy a coger un avión, me voy a ir a esta Filadelfia, voy a hacer escala en Filadelfia y luego voy a llegar a Boston con el Filadelfia-Boston, más o menos a eso del mediodía. Así que, bueno, veamos qué tal este Thanksgiving y ya os contaré más cuando estemos en la mesa. Buenas tardes a todos aquí desde Boston. Son las cuatro y media, 29 de noviembre. Bueno, Thanksgiving primero para el bolsillo. Primero Black Friday en Estados Unidos también, un montón de gente. He intentado hacer fotos, pero entre tanta gente fácilmente no podías ni sacar el móvil del bolsillo. Entonces, uno de los mejores métodos para el día después de Thanksgiving y el día de Black Friday, pista de atletismo, a bajar ese pavo y a empezar otra vez a trabajar y a no dejar de estar en forma. Buenísimo el plan para mí, Miguel, qué grande. Bueno, Thanksgiving es preludio de Navidad. Aquí abajo tienen también preparado el arbolito. Bueno, recordad, contádselo a vuestros amigos. Tenemos que hacer muchos más, pero no os vengáis todos al monasterio, que esto es mejor que esté en paz.